Dicen que no puedo inventar Un instructivo para armar La realidad Dicen que no puedo colorear Carreteras sobre el mar Demostrar que al final Por tu amor Encendería estrellas en el suelo Por tu amor Dibujaría tus huellas en el cielo Perseguiré tu amor hasta alcanzarte Y lucharé por ti como un gigante